El Poder Ejecutivo parece que nos está menospreciando a los diputados. Para ellos solamente existe la Cámara de Senadores, y eso es totalmente falso. Nosotros somos 130 diputados que hasta el momento no hemos sido convocados e invitados para poder trabajar este proyecto de ley, para poder asumir medidas con relación a esta enfermedad que ha llegado a nuestro país, sobre todo en el tema económico. Eso yo hago constar, si bien la Asamblea Nacional representa el Senado y el Diputado, nosotros trabajamos por cámaras, Cámara Harta y Cámara Baja, ¿no? Y hago conocer al público, a la población en general, que los diputados no hemos sido convocados hasta el momento para trabajar ninguna ley con el Ejecutivo. No se nos toma en cuenta para nada, solamente hablan de Asamblea Nacional y se convocan a la Presidenta del Senado, los senadores y los diputados donde quedamos, ¿no? Solamente parece que los ven para poder sesionar y aprobar sus leyes. Y eso no creo que es permitible. Tenemos que trabajar de manera coordinada con cualquier ley que pueda favorecer a la población en general. Presidente, ¿se va a realizar ahora este proyecto de ley corta, tomando en cuenta que acaba de anunciar que no va a haber sesión plenaria en la Cámara de Diputados porque son más de 100 personas? Nos estamos sumando al decreto. Y el decreto es claro, ¿no? No está permitido la sanión de más de 100 personas. Entonces, eso tendrá que resolver la Presidenta del Senado que funge como Presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Y la ley corta en qué quedaría, Presidente, que se aprueba en el Senado esta tarde? No tengo conocimiento de ese trabajo, solo sé que están coordinando con el Ejecutivo y que hasta el momento no ha llegado este proyecto de ley. ¿Pero si llegaría, Presidente? Nosotros ya, para no perjudicar a la población en general, ya que esta es una epidemia que está empezando a llegar a nuestro país, hemos dispuesto una alternativa a nivel de los diputados que es a través de los teléfonos, ¿no? Hacer una sesión virtual en la cual los diputados puedan aprobar o rechazar este proyecto de ley.